Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Narcisismo, Demanda e Intervención Clínica organizada por la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del COP. Os informamos que por diferencia de las ponentes la actividad se realizará íntegramente en castellano. Antes de empezar recordaros que la actividad será grabada y tendrá una duración de dos horas desde las 18 hasta las 20 horas. Al final de las intervenciones detendremos la grabación para iniciar el turno de preguntas durante el cual los y las asistentes en formato presencial intervendrán primero y el público online podréis enviarnos vuestras consultas a través del chat o bien interviniendo de voz. Os recordamos que el organizador de la cita de asesión informativa prohíbe expresamente el registro audiovisual y la posterior difusión y exhibición de cualquier imagen. La actividad de hoy será impartida por María Luisa Ara y Mónica Cortés y presentada por Ana Molinaro, coordinadora del grupo de trabajo de Psicoanálisis con Niños. Así pues, iniciamos la actividad. Cuando quieras, Ana, puedes empezar. Muchas gracias. ¿Escuchan? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, esta actividad que presenta el grupo de trabajo de Psicoanálisis con Niños es producto del trabajo de todo el curso, del curso 22, parte del 23, y este grupo tiene una larga trayectoria allá en el colegio y una de las cosas que siempre pide el colegio es el trabajo que hacemos, cada grupo, la posibilidad de trabajar con otros grupos. En esta oportunidad, ya lo hemos hecho en alguna otra, hemos invitado a la coordinadora, digamos, del grupo de trabajo de altas capacidades. Queríamos tratar el tema que hoy nos ocupa con ella y a ver qué diferencias y qué similitudes había en los temas propuestos. Como ya saben, el tema es narcisismo, demanda e intervención clínica. Solo diré unas palabras que es en relación al tema que se trata. Los cambios sociales han influido y cambiado el panorama en la demanda parental. Hay un sentido de la urgencia, lo inmediato, lo eficaz, lo perfecto, lo que conduce a que el tipo de demanda vaya marcada por este sello. Los cambios también en los grupos familiares han influido bastante, o mucho. Hace tiempo teníamos deseo de hacer una presentación con este grupo y consideramos que en este momento, como las demandas, ya lo hemos hablado con Mónica, de altas capacidades, tal vez se han incrementado en los últimos tiempos. Es decir, qué puntos tenemos en común y qué diferencias hay cuando la demanda es por altas capacidades específicamente y cuando es por otro tipo de síntomas, como pueden ser las fobias, como pueden ser los miedos en general, problemas de alimentación, problemas de conducta, que es lo que tenemos nosotros los psicoanalistas. Y muchas más, ¿no? ¿Cómo opera el narcisismo en la demanda parental? ¿Cómo planteamos las entrevistas parentales? ¿Cómo se intervienen en uno y otro caso? Termino esta presentación con una consideración. El deseo es en sí mismo insaciable y la demanda asume desde la infancia una doble función. Sirve como articulación de la necesidad y como demanda de amor. Las dos personas que van a intervenir en esta conferencia son Marisa Ara, Marisa Ara Comín, psicóloga sanitaria, psicoanalista, coordinadora del área de psicología clínica del servicio CAPI, espacio terapéutico, Cornelia de Leobregal, colaboradora del área clínica Infanto-Juvenil de Clínica Logos, Barcelona. Mónica Cortés es psicóloga especializada en altas capacidades, coordinadora del grupo de altas capacidades del COP y secretaria de Junta de Psicología de la Educación también del COP. Su consulta privada es en la Clínica Tecnon de Barcelona. Marisa, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y encantada de poder estar aquí con todos vosotros. Bueno, mi ponencia o la conferencia es el peso del narcisismo en la demanda de los padres. Haré un comentario previo para situar las cosas. Utilizaré la palabra padres para hablar de los adultos que se ocupan de la crianza de un hijo desde el principio. Pueden tener relación biológica o no con él, pero lo importante es que desean ocuparse de él, ejercer las dos funciones a partir de las cuales nos humanizamos y conseguimos tener una subjetividad propia. Estas dos funciones son las que llamaré función materna o función de dar sostén, afecto, palabras y cuidado de los elementos indispensables para la vida física y psíquica de este ser humano. Y llamaré función paterna o cuando la nombre, será la función de integrar a ese ser humano en una vida social, hecha de lenguaje, normas, leyes, ideas, costumbres, ideales. Ambas funciones pueden ser llevadas a cabo por la misma persona o por diferentes adultos. Y también nombraré hijo en el sentido genérico de la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos un poquito la ponencia comentándoos. Claro, el narcisismo viene de narciso. Narciso es el mito de narciso y para resumir mucho es la historia de amor de narciso consigo mismo. Narciso está tan enamorado de sí mismo que por desearse demasiado, encuentra la muerte al ahogarse queriendo apropiarse de su imagen reflejada en el agua. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narcisismo? ¿De acuerdo? En primer lugar, sitúa un poquito el contexto. La prematuridad en la que nace el ser humano, nacemos con todo por hacer, implica un largo proceso de maduración física y psíquica, en la actualidad 20-25 años, hasta alcanzar la adultería. En este sentido, el desarrollo de la subjetividad de cada individuo requiere la adquisición y organización de diferentes procesos psíquicos y etapas evolutivas. Se pasará de la absoluta dependencia de los padres en el momento del nacimiento, de la no subjetividad propia y confusión inicial entre el yo y el no yo, a la adquisición de un psiquismo individual con el que alcanzar, al final del proceso de formación, la independencia de los padres y la capacidad de hacerse cargo como adulto de la propia vida. El narcisismo, primero hablaremos de narcisismo positivo o narcisismo de vida, es una etapa fundamental de la organización psíquica del ser humano. Y lo haré explicando qué pasa en los dos lugares de la relación paterno-filial. Por un lado, del lado del hijo, por otro lado, del lado de los padres y por otro lado, del lado de la relación padre-hijo. Bueno, del lado del hijo, desde el psicoanálisis clásico se propone que el narcisismo representa a la vez, por un lado, una etapa del desarrollo subjetivo por la que hay que pasar y por otro lado, un resultado que podrá ser positivo o patológico de esta etapa y que tendrá una incidencia muy importante en la relación de cada uno consigo mismo y con los demás a lo largo de su vida. Troy, después de varias vueltas al tema, propone que la estructuración del psiquismo de un bebé pasará por una primera etapa de autoreotismo y narcisismo primario, en la que aún el yo no se ha constituido. Y una segunda, que le llamará narcisismo secundario o narcisismo del yo, en la que el yo ya se ha constituido y la libido toma al yo como objeto. Lacan también propone que el narcisismo es un momento lógico, indispensable en el proceso de estructuración del sujeto. El bebé humano, en los primeros meses de vida, no tiene una imagen unificada de su cuerpo, no distingue interior de exterior entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto. A partir de lo que él llama el estadio del espejo, que se dará entre los ocho y los dieciocho meses, se inicia una identificación, la identificación con una imagen global y más o menos unificada de sí mismo. Esta etapa lógica, denominada narcisismo madre fálica, designa al investimiento que él realiza sobre sí mismo o sobre esa imagen de sí mismo con la que se identifica. Pero solo se identificará a condición de que la función materna le dé identidad, le diga tú eres tal. El bebé vive la función materna de la que depende radicalmente como omnipotente y al identificarse con esta imagen, crea una imagen de él de completud, omnipotente, de rey de la casa, pero bajo el precio de que su ser solo es aún a través de ella. La etapa del narcisismo madre fálica es muy importante para la unificación y organización del inicio de su yo, pero solo conseguirá una subjetividad propia si se despega de esa imagen de perfección. De hecho, se alcanzará cuando pueda aceptar la inclusión de la función paterna. Quiere decir que esa completud no existe, no existe la omnipotencia, que la función materna no solo está dedicada a él y gracias a esto se podrá separar, diferenciar de ella y crear algo propio. Siguiendo a Emilce Dio-Blechmar, que me interesa bastante, ella comenta que el niño pasa por un periodo que le llama el sistema narcisista. Bueno, pues el sistema narcisista del niño surge del entramado relacionado con los otros. Este sistema está formado por su autoimagen, autoconcepto, autoestima y valoración de su ser. La gran paradoja humana es que aquello que resulta lo más singular y propio de una persona, como es su identidad y sus deseos, nace preponderantemente atado a la subjetividad de los padres. El niño, a partir del sistema narcisista que ordena los deseos sobre sí mismo, estará atento para descubrir a quienes admiran sus padres, para querer ser, a veces secretamente, a veces de forma manifiesta, igual a esta imagen a admirar. En esto consistirá su motivación narcisista, que guiará además sus identificaciones, conseguir el reconocimiento de su ser por sus padres. ¿Del lado de los padres? Bueno, os leo una cita de Freud que la escribe en Introducción al narcisismo. Es una obra que la escribe en 1914 y a pesar de que hace mucho tiempo, yo creo que nos orienta muy bien respecto a qué ocurre del lado de los padres. La cita dice, Considerando la actitud de los padres cariñosos con respecto a sus hijos, hemos de ver en ella una reviviscencia y una reproducción del propio narcisismo abandonado mucho tiempo a. Se atribuyen al niño todas las perfecciones y se niegan o se olvidan todos sus defectos. Pero existe también la tendencia a incluir para el niño todas las conquistas culturales, cuyo reconocimiento hemos tenido que imponer a nuestro narcisismo y a renovar para él privilegios renunciados hace mucho tiempo. El punto más espinoso del sistema narcisista, la inmortalidad del yo, tan duramente negada por la realidad, conquista su afirmación refugiándose en el niño. El amor parental, tan conmovedor e infantil en el fondo, no es más que una resurrección del narcisismo de los padres, que revela evidentemente su antigua naturaleza, en esta su transformación en amor objetal. Como nos dice muy bien Iluminada Sánchez en el libro El que hace con los padres, que se trabajó muchísimo en nuestro grupo, y además ella estuvo el año pasado aquí, la llegada de un nuevo ser para unos padres enseña que lo nuevo nace de la repetición. Se buscan en el hijo los parecidos y algo de la historia de la que perfebe. El recibido con la alegría de la continuidad de las tirpes, del niño que cada padre soñó y deseó ser. El nuevo bebé, el hijo, se vive como evidencia de que el niño rey que los padres fueron no está muerto y en ellos y así volverá a renacer. Por ello, los hijos son esperanza y será en ellos donde se proyectarán las ilusiones no cumplidas, los deseos perdidos, etc. En las frases, yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui, tenga lo que yo no tuve, haga lo que yo no pude hacer. Encontramos la frustración de fantasías que no han podido ser satisfechas, pero que ahora con el hijo se podrán conseguir. Y es importante que los padres creen estas expectativas en cada hijo. El bebé al inicio es un hijo rey que hace revivir el narcisismo parental a partir de su narcisismo infantil. ¿Y qué ocurre del lado de la relación de ambos narcisismo, padres, hijos? Del lado del narcisismo, como vemos, es la piedra angular, el sostén y el apoyo sobre el que se asienta el vínculo y el encuentro del, por un lado, el desvalimiento del niño con sus padres dedicados a su humanización. Por esto es tan necesario. El niño relaciona que el amor y los cuidados que recibe es el lugar de rey de la casa, de ser el centro de la vida de sus padres, que se le adjudica, obedece a una verdadera omnipotencia por su parte. Es allí donde nace la omnipotencia de los padres. Así, a su majestad el bebé corresponden sus majestades los padres. En España tenemos la figura de sus majestades los reyes magos. ¿De acuerdo? Su narcisismo, es decir, la relación de él consigo mismo, se conseguirá a través del narcisismo de los padres. El niño podrá reconocerse, quererse y valorarse siempre y cuando alguien lo quiera, reconozca y valore. Pero también, además de esta valoración, el niño, el bebé, necesita que el adulto sea capaz de reconocerlo en tanto un ser diferente a él, diferente de las expectativas puestas en él y con deseos propios. Y es a esto a lo que padres e hijos e hijos, después de ese momento inicial del lugar regio narcisista, deberán renunciar dando paso a la ruptura del individuo narcisista, a la diferenciación, a la separación, al conflicto, a la pérdida de este ideal y a la aceptación de la realidad del hijo, siempre muy diferente a la fantaseada y deseada. Esto nos ayuda a entender la dificultad que padres e hijos han de atravesar y el trabajo psíquico que supone para ambas partes afrontar la andadura del crecimiento, que es cortar esa burbuja narcisista una vez ha cumplido su función. Resumiendo, vemos como la narcisización es un momento fundante del psiquismo humano, pero también indispensable de separarse de esa relación narcisista gracias a la función paterna que separa y coloca a cada uno en su sitio para humanizarnos y convertirnos en individuos con una subjetividad propia y única. ¿Cuándo se dará el narcisismo patológico o mortífero? El narcisismo constructor y benefactor que da sostén, lugar, elementos de identidad, autoestima y pertenencia puede convertirse en un lastre cuando no hay espacio a lo nuevo, a lo propio de cada uno y al conflicto que esto siempre supone. Y lo mortífero aparecerá, pongo varios ejemplos, cuando, por ejemplo, padres e hijos quedan atrapados en la persistencia de los anhelos narcisistas, en el cumplimiento de los deseos, valores e ideales por parte del hijo y no pueden aceptar la caída de esa burbuja creada entre ellos, perfecta e idealizada. Marisa, disculpa que te interrumpa, perdona, no sé si te podrías acercar un poquito más el micrófono. Vale. Gracias. ¿Así? Vale. Sí. De acuerdo. Bueno, estábamos esto, ¿no? Que decíamos que lo mortífero aparecerá cuando padres e hijos quedan atrapados en la persistencia de los anhelos narcisistas, en el cumplimiento de los deseos, valores, ideales por parte del hijo y no pueden aceptar la caída de esa burbuja creada entre ellos, perfecta e idealizada. El resultado es la muerte psíquica del hijo, no será nunca él, no será más que un ser atrapado en la telaraña de la que no puede salir. Desde el niño, cuando la caída narcisista o separación se hace de manera demasiado intensa, excesiva, antes de tiempo, puede aparecer el trauma de separación y abandono y este bebé quedar enganchado a, por un lado, la fantasía de omnipotencia narcisista que perdurará en el tiempo o de sentimiento de falta de valor, de falta de autoestima que afectará a todos los vínculos afectivos que generen su vida. En el caso de los padres, cuando el hijo, por circunstancias internas o externas, después de un primer tiempo de narcisización, se aleja de sus expectativas y dominio narcisista y los padres no aceptan esta pérdida. Aparece la frustración de no poder conservar a este hijo que se plegaba a sus deseos y anhelos, desata sentimientos de tristeza, ambivalencia, impotencia, irritación, surge a veces la obsesión por recuperar ese niño ideal y se puede disparar la angustia y a veces incluso sentimientos melancólicos. Esto lo vemos mucho cuando el hijo enferma, tanto psíquica como físicamente. Puede vivirse incluso la enfermedad con aspectos ajenos que rompen con la egosintonía del vínculo afectivo. También, por ejemplo, otros ejemplos que podemos dar es en el caso de los hijos adoptados, cuando también tienen dificultades y en la actualidad otro ejemplo posible es cuando han llegado a través de las técnicas de reproducción asistida que también cuando hay dificultades puede aparecer la desafectivización, la distancia afectiva, el resentimiento. Bueno, de todo esto podemos hablar después un poquito más. Bueno, y otro momento difícil para que aparezca el narcisismo más mortífero sería el momento de los enfrentamientos de la adolescencia que pueden ser terribles cuando la función paterna no ha funcionado bien y la función materna ha alimentado la complacencia narcisista en exceso. Y entonces son los momentos en los que el hijo viene a dar cuenta de la incompletud de los padres, lo que llamamos la castración y la separación. La adolescencia supone una pérdida para ambos, el hijo y los padres. El hijo debe perder a los padres omnipotentes de la infancia y los padres deben perder al hijo anhelado, imaginado, deseado para aceptar los límites, la realidad de lo que él puede hacer, y las propuestas que el hijo hará de su vida en tanto y apropia. Bueno, pasamos ahora ya un poquito a hablar de lo que sería el lugar del hijo en la actualidad, que es un hijo ahora. Bueno, la propuesta que quiero haceros con el título El peso del narcisismo y la demanda de los padres es que estamos asistiendo a un tipo de relaciones paternofiliales en las que predomina las vivencias del narcisismo excesivo, intenso, podríamos confirmar patológico en muchos casos. Como muy bien explica Christopher Lach en su magnífico libro La cultura del narcisismo, estamos en una etapa en la que el narcisismo lo impregna todo y es la forma de mirar y mirarse el mundo. Para ello, quiero compartir con vosotros cuestiones que vemos en nuestro trabajo en la actualidad. Primero, situamos un poquito también el contexto en el que quiero incluir este aspecto. En Occidente, los hijos llegan cada vez más tarde y llegan cada vez menos. En España, de hecho, la media de nacimientos es menor de 1,3 hijos por pareja. Son hijos cuidadosamente planeados, algunos verdaderos milagros de la ciencia y fruto de años de intentos frustrados por concebir. Por lo tanto, cuando llegan con mayor frecuencia, el deseo de hijo ha sido tanto tan esperado e incluso desesperado que se encuentra excesivamente insertado en un deseo narcisista de hijo. Hasta la época de las técnicas de planificación de la natalidad, el deseo de ser madre-padre se instituía desde el anhelo de alcanzar el estatuto de adultos y se conseguía a través de compartir con el patener un proyecto en común porque ser mayor y adulto o ser adulto era casarse y tener hijos. En la actualidad, los hijos o casi podríamos decir el hijo llegan cuando los padres han deseado muchas otras cosas, muchas otras relaciones, se han solucionado otros temas previos, alcanzar la independencia adulta, el disfrute de la vida, la ausencia de ataduras y hay un imperativo social, cultural, ideológico, vital y narcisista de ahora toca el deseo de hijo. Esto conlleva que el hijo se inserte total o excesivamente en el narcisismo particular de cada uno de los progenitores y lo vemos cuando el hijo ya no es un ser al que aceptar sin condiciones, tal como es, tal como crece, tal como se desarrolla, tal como aprende, porque ya no es solo un producto del destino o del amor, que también podría ser así, y ya no es ese proceso vital que permite situar a los padres en el lugar del adulto, padre, madre y cumplir con su función social de linaje. Por ello, consumado esto, siempre lo que venía del hijo era más o menos bienvenido y aceptado como tal. De hecho, los hijos venían con un pan debajo del brazo. El hijo ahora, siempre muy deseado y buscado, es deificado y colocado en el lugar más privilegiado del psiquismo de los padres. Lo ocupa todo y todo refiere a él. Es el gran rey de la casa y no solo en el necesario momento inicial de rebozado a narcisista y de generación del vínculo afectivo, sino que queda instalado allí de manera permanente. Pero como también entra en colisión con otros deseos y rivaliza con ellos desde la renuncia que su nacimiento va a significar, llega cargado de exigencias, expectativas, mandatos y tiene que devolver el esfuerzo vital, económico, psíquico, físico que su búsqueda y llegada supone para sus padres. A nivel educativo, como ejemplos, encontramos el peso del narcisismo en la relación padres-hijos en estos dos tipos de relación paterno-filiar que voy a nombrar y que estamos viendo ahora en la actualidad. Uno es la parentalidad respetuosa cuando se lleva en exceso. ¿De acuerdo? El paradigma de esta parentalidad es la naturaleza del niño la que va a orientarlo en su desarrollo. Por descontado, es una naturaleza perfecta y maravillosa. El niño sabe en cada momento lo que necesita y no se puede interferir en ello. Los progenitores no pueden intervenir en esa naturaleza ya que es violentarlo y generar un estrés tóxico para su desarrollo neurológico. Esto lo dice Internet. Se debe, pues, seguir el liderazgo del niño y esto instituye la práctica educativa del todo a demanda del niño. Pecho a demanda, colecho a demanda, límites a demanda del niño. Bueno, luego podemos comentar más cosas. Y también por seguir con otro aspecto que me parece interesante, lo que ahora se denomina la hiperpaternidad o padres helicópteros. En este caso hay un libro muy interesante que ha escrito Eva Millet que se llama Hiperniños y la pregunta es ¿Hijos perfectos o hipohijos? Mónica luego también nos va a poder comentar aspectos muy interesantes respecto a esto. Por mi parte, ¿qué podría resumir también de este punto? Los hijos, en este caso, se han convertido en el proyecto de vida de sus padres. La paternidad se plantea a tiempo completo haciendo una gestión profesional de la educación de los hijos. De hecho, muchos padres ahora desde el momento en que nacen los hijos reciben formación continuada para ello. Ello deviene una hiperatención a los hijos. Se ha pasado del culto a los antepasados al culto a los descendientes. Los padres llevan a cabo una supervisión constante y la resolución sistemática de todos los aspectos de la vida de los hijos. Se supervisa toda la vida académica incluida la universitaria. Los deberes, los amigos, los juegos, las palabras, la vida en el colegio. Aunque paradójicamente los niños pueden estar solos con el móvil o dispositivo sin que nadie se sepa dónde se meten o qué están mirando. La sobreprotección conlleva la desconfianza de que los hijos sean capaces de resolver las cosas por sí mismos y convierte a estos en seres intocables. Nadie les puede decir nada. Y a los padres en sus guardaespaldas permanentes. Se justifican todos sus comportamientos proyectando fuera siempre lo que el hijo hace. Es que es muy sensible, es que se ha cruzado, es que, claro, es que no se han portado bien con él, es que tiene baja tolerancia a la frustración. Lo contradictorio es que la hiperpaternidad hace convivir la sobreprotección con la hiperexigencia. Se espera que los hijos cumplan con las altas expectativas que tanta inversión económica, física y emocional conlleva. Los hijos deben triunfar, deben destacar sobre los demás, deben ser superdotados o de altas capacidades. Esto luego Mónica nos va a hablar bastante. De ahí el torrente de actividades de estimulación temprana, formaciones, extraescolares, constantemente. También se les exige estar internamente agradecidos por lo que han hecho sus sacrificados padres. Resumiendo, lo que vemos en este hiperniño son criaturas que han crecido con una relación altamente narcisista sobre ellos mismos, al ser el centro absoluto, el rey absoluto de la vida familiar desde que nace, pero que cuentan con unos niveles de autonomía, de responsabilidad y verdadera autoestima muy bajos, convirtiéndose en muchos casos en un hiponiño. En ambos casos, tanto la parentalidad respetuosa llevada al exceso como este tipo también de relaciones parternofiliales. En esta dedicación exclusiva de los adultos al hijo solo existe la función materna y la narcisización del hijo. Los padres solo ejercen la función de cuidado, de sostén y de relación de omnipotencia con la vida. El parámetro, un poquito la premisa de un hijo que te lo dice de diferentes maneras es lo puedo todo porque me han dicho que lo que yo digo es el parámetro que organiza mi vida. La vida de pareja que podría sacar al hijo de esta relación narcisista con la vida pues no se habla demasiado. Es secundaria ya que la relación matrimonial gira en torno al niño. De hecho, si la hay, está muy supeditada al cansancio que esta crianza ocasiona en la pareja parental. Efectivamente, como hemos visto, plantearse este tipo de escenario durante el primer año del niño, momento de narcisizarlo, puede ser interesante. El problema actual es que ha quedado o que está quedando como la manera radical e ideológicamente sana de relacionarse con el hijo tenga la edad que tenga. Y que vemos en nuestra práctica clínica actual, un poquito como consecuencia de lo que estamos hablando. En el caso de la clínica infanto-juvenil hay algo muy específico y es que en la mayoría de las ocasiones no consulta al hijo sino que consultan los padres. Es decir, lo que le pasa al hijo, los síntomas que él tiene pueden molestar o hacer sufrir al niño. Pero sobre todo molestan y hacen sufrir a los padres o personas que se ocupan de su cuidado y educación como son los padres y el colegio. Escuchamos muchas demandas de los padres porque están fallando los anhelos narcisistas y buscan en la consulta una reparación. Aunque también bastantes se dan por los efectos que tiene que el hijo no pueda salir de allí. ¿Qué vemos como consecuencia de lo que hemos hablado? Mónica también nos hablará después de lo que ella está viendo. Yo voy a utilizar nominaciones no del DSM-5 sino las que vemos un poquito en la prensa las que se habla en general. Niños lo primero niños y adolescentes voy a clasificar un poquito las demandas. Niños y adolescentes hiperprotegidos nos encontramos con un nuevo motivo de consulta muy generalizado. Niños y adolescentes con dificultades de gestión de las emociones y con dificultades para soportar la frustración. Encontramos también el miedo al trauma. Cualquier suceso puede ser importante o banal que incomode la vida de un niño es susceptible de convertirse en traumático. Y en este caso encontramos dos tipos. Uno, niños que reaccionan de manera explosiva e intempestiva ante cualquier pequeña orden, norma, frustración o imprevisto de la realidad. No en la etapa propia de las traietas infantiles sino a lo largo de cualquier momento de su infancia y adolescencia. Esta actitud aparece también en la escuela tanto en la relación con los profesores como con las normas. Con los iguales suelen generar relaciones basadas en la violencia porque no se puede aceptar que el otro no haga lo que quiero, no sea el centro de su vida, no juega lo que yo he dicho o no me deje ganar y ser el primero. Y un segundo tipo, nos encontramos también dificultades en la gestión de emociones pero por el lado de la inhibición y la timidez o la timidez extrema. La sobreprotección les genera una gran fragilidad personal y la imposibilidad de salir de lo familiar. Son los niños de la generación blandita, se le llama así, con absoluta falta de autonomía y de capacidad para superar de manera sana los obstáculos de la vida. Pueden tener un discurso verbal excepcional con conocimientos casi científicos pero que no saben los mínimos aspectos de autonomía y se les tiene que hacer todo. Esto me lo decía una maestra un día. El resultado en las relaciones con adultos es la dependencia y con los iguales la sumisión en lo social debido a la dificultad para defenderse cuando no se han adquirido recursos para ello. El niño hiperprotegido no crece sintiéndose seguro sino frágil y con muy pocos medios personales para soportar las incidencias de la vida cotidiana. Es muy llamativo el aumento de bullying en tanto situación traumática en las escuelas. Los primeros actuarán como verdugos y los segundos como víctimas. Un segundo grupo de consultas niños y adolescentes excesivamente angustiados hiperexigentes cualquier pequeña oral dificultad puede generar una debacle psíquica cuando no se cumplen las altas expectativas no solo familiares sino también propias a las que sienten que tienen que llegar y conseguir. Les cuesta equivocarse tomar decisiones y les aterra el fracaso. Están marcados por la ansiedad permanente de no llegar y de no ser perfectos cuando la medida de todas las cuestiones que atañen a su vida solo puede ser esta la excelencia. Otro tipo de consulta lo que llamamos ahora adolescentes de cristal. La excesiva narcisización en la infancia ha hecho que sean niños perfectos para los padres que no han tenido que ver serás con ninguna dificultad con ningún conflicto con ninguna frustración. Esto conlleva que en la adolescencia la absoluta dificultad para soportar el momento crítico de la adolescencia y la angustia por los duelos que en esta etapa inevitablemente se tienen que realizar. Por ejemplo el duelo por la imagen corporal la identidad y la relación con los padres se acrecienta en la oposición narcisista de falta de empatía y de egocentrismo ante la vida. Todo les hace daño y siempre son víctimas de las circunstancias externas. La realidad es aterradora y traumatizante y de allí las autolesiones intentos de suicidio trastornos de conducta alimentaria como síntomas muy impactantes en la actualidad. En esta situación el problema es que después rápidamente aparecerá la etiqueta de que tienen un posible trastorno narcisista de la personalidad o un trastorno límite de la personalidad. Y para acabar con el grupo también de consultas niños hiperadaptados a nivel familiar y desadaptados a nivel social. Encontramos un aumento muy significativo de niños que entran en la etiqueta trastorno del espectro autista. En este momento se diagnostica en cualquier edad debido a que puntuarán positivo ni la 2 que es el T de referencia si tienen dificultades sociales. ¿Y por qué? Porque no están pudiendo romper con la omnipotencia de la relación paternofilial. Aceptar las pérdidas, lo que no puede ser y no se puede tener. En una palabra, sostener la angustia de castración y la aceptación del principio de realidad. Si son pequeños, tienen grandes dificultades para organizar un mundo simbólico que les permita conectar, metaforizar y entender la realidad. Pueden tener un lenguaje muy rico y una fantasía inmensa que deja fascinados a los padres, pero no pueden aceptar el principio de la realidad y se desconectan quedando inmersos en su mundo. Si son más mayores, son hijos modelo para los padres, dóciles, estudiosos, apegados a nivel de vínculo, sin conflictos, cumplidores de los anhelos y expectativas paternas, pero desadaptados a nivel social. No pueden tener relaciones sociales porque es con los iguales y en la escuela donde se juega la aceptación de la triangularidad. Soy uno más, soy uno entre muchos. A muchos niños y adolescentes les cuesta integrarse ya que necesitarán siempre ser el primero, estar en medio, ser el centro y esto afecta la posibilidad de compartir, colaborar, competir, que son aspectos básicos para la relación con iguales y el juego compartido. Y es allí donde los otros, los iguales, pondrán al hijo en su sitio y marcarán la diferencia con lo familiar. Para estar en lo social hay que resignar el egocentrismo, la relación narcisista y aceptar la ley de la castración. Concluyendo, vivir en un entorno donde solo existe el narcisismo mutuo como medio de relación, donde no hay diferencias, no ha habido límites, no ha habido ausencias ni conflictos, lo que veo es que genera también una ausencia de deseo propio, una ausencia del deseo por el otro y una mortífera ausencia de deseo por la vida. ¿Y qué podemos hacer desde nuestro trabajo? Como hemos visto en el grupo, el hecho de que vengan a la consulta ya es indicativo de que podemos hablar y pensar sobre lo que les está ocurriendo. Escuchar, hablar, nos ayudará a transformar los aspectos del vínculo y de las funciones materna y paterna en la relación con los hijos. Es decir, permitirá ir más allá del peso del narcisismo herido o del narcisismo excesivo y entender y atender el dolor en el que muchas veces la relación se ha encallado. Y esto ya que quieran hacer una demanda ya es un aspecto fundamental para la evolución positiva de la situación. Pero bueno, de esto, como ya también se me acaba el tiempo, vamos a poder hablar mucho más en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marisa. Toma la palabra la ponencia de Mónica Cortés. Hola, buenas tardes. A ver, un segundo. Por debajo de este cambio de este. ¿Necesito un poquito? Vale, pues buenas tardes. Marisa ha dejado el listón muy alto. Vamos a seguir con esta conferencia. Vamos a tratar de poner en valor la demanda, en este caso, de la identificación de las altas capacidades, de esa demanda que nos llega de las familias, que muchas veces esta demanda esconde otras problemáticas que no tienen nada que ver con las altas capacidades intelectuales, ¿no? O comunidades. Además, como he puesto en esta diapositiva, los mitos que hay alrededor de las altas capacidades no ayudan. Con demasiada frecuencia se suelen asociar erróneamente características de personalidad, problemas y trastornos de conducta a estas altas capacidades. Las familias, ¿no? Todos los que somos padres y madres pues también estamos un poco incluidos. Tenemos la tendencia de justificar las dificultades que tienen nuestros hijos e hijas. Pero en el caso de las altas capacidades pues es como un poco más evidente porque todas estas dificultades se intentan explicar o se intentan justificar bajo el paraguas de las altas capacidades. Sí que es cierto que cada vez hay más demanda, cada vez hay más conocimiento y también cada vez hay más desconocimiento de lo que son las altas capacidades. ¿Vale? Voy a intentar primero ubicar un poco cuando hablamos de altas capacidades a qué nos referimos. ¿Vale? Desde el grupo de trabajo intentamos, ¿no? Al menos todos los miembros que estamos dentro llegaron a un acuerdo. Sí que es cierto que tengo que decir de antemano que las diferentes comunidades en España pues no hemos sido capaces tampoco de ponernos de acuerdo en una definición que sea común y válida para todos. ¿Vale? En cada comunidad altas capacidades se considera que es una cosa o otra. ¿Vale? Si hablaremos un poco de mitos, ¿vale? ¿Cuáles son esos mitos que corren por todas partes? Sobre todo por internet de la demanda obviamente es el título de la conferencia, ¿no? De esa demanda de los padres. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros cuando nos llegan con esa demanda y cómo evaluamos o identificamos estos chicos y chicas? Y luego me gustaría introducir el término doble excepcionalidad que es un término que no hace mucho, ¿no? Que intentamos poner en valor también, ¿no? De qué pasa cuando existen estas altas capacidades cognitivas pero se dan como en cualquier otra persona problemas, ¿no? Otro tipo de problemas. Y, por último, qué pasa cuando hacemos esta devolución y hemos hecho esta identificación o no de esas supuestas altas capacidades que pasan cuando tenemos que devolver esa información a las familias, ¿vale? Que muchas veces es la parte más difícil, ¿no? Porque, como hablaba Marisán, las expectativas que se han creado alrededor de estas altas capacidades de su hijo o su hija pues son muy difíciles después, ¿no? de poder desmuntar, ¿vale? Un segundo que te dejo aquí. ¿Vale? Si buscamos por internet altas capacidades pues normalmente no salen pues normalmente no esas fotos que pues ahí es un reflejo de lo que se encuentra cuando buscas en Google altas capacidades o superdotación, ¿vale? Básicamente asociado como podéis ver a personajes masculinos ¿vale? Que niños que leen mucho que les encanta leer que tienen una pasión desmedida por la lectura que sacan muy buenas notas ¿no? Teniendo unos resultados académicos brillantes que son unos virtuosos de la música y que normalmente saben hablar cuatro o cinco idiomas y que además pues son como unos pequeños genios ¿no? Nada más alejado de la realidad ¿vale? a lo mejor del imaginario colectivo sí y supuestamente dentro del imaginario de las familias también ¿vale? Porque como decía Marisa ¿no? Acostumamos a cargar nuestros hijos con miles de actividades extraescolares para que sean muy buenos en todo ¿no? Tienen que hacer música por supuesto en inglés y robótica y si hace falta pues lo que sea pues imaginaros con chicos y chicas con altas capacidades ¿no? Esto aún es más evidente y más frecuente ¿vale? Para desmitificar un poco lo que está claro es que las altas capacidades tal y como las entendemos nosotros no es sobreestimular no se trata de de tener niños sobreestimulados podemos sobreestimular mucho pero ya sabemos que cuando hay algún déficit o alguna deficiencia por mucho que sobreestimulemos no vamos a conseguir nada con lo cual estos chicos y chicas con altas capacidades en principio ¿no? Los hay que están sobreestimulados pero en principio lo son sin ser muy estimulados como he dicho antes eso tampoco implica tener otros largos personales porque como todos son personas y pueden tener problemas o no tenerlos lo que está claro es que hasta hace un tiempo altas capacidades sí que iba asociado a tener algún tipo de problema ¿no? Es como si tiene altas capacidades es que tiene problemas sociales seguro que no comunica bien etcétera Mónica perdona que te corte no sé si te puedes acercar también el micrófono gracias vale vamos a acercar el micrófono es que es como tenerlo muy bien vale seguimos ¿vale? esto no no implica tener un alto rendimiento tenemos muchos chicos y chicas con altas capacidades con un fracaso escolar ¿vale? o con fracaso escolar tampoco es una cuestión de moda ¿no? sí que es cierto que ahora como que se habla mucho más pero no es una cuestión de moda no solo se dan las clases en las clases sociales altas ¿vale? y tampoco es verdad que no necesitan ayuda muchos de ellos sí necesitan ayuda y muchos de ellos pueden tener o tienen dificultades ya no solo a nivel académico sino también pueden tener dificultades pues como cualquiera a nivel social o a nivel personal ¿vale? el término altas capacidades tal y como lo entendemos aquí nace dentro de un contexto educativo para dar respuesta a unas necesidades educativas que son distintas a las de la mayoría de los chicos y chicas ¿vale? con lo cual las altas capacidades son un constructo social diferenciamos siempre entre lo que es una alta habilidad y lo que es un alto rendimiento ¿vale? no todos los que tienen habilidades esto se muestra claramente en sus resultados académicos ¿vale? existen también diferentes áreas diferentes dominios diferentes niveles diferentes grados y nosotros usamos pruebas y procedimientos que creemos que son técnicamente adecuados para poder identificar estas altas capacidades sí que es cierto que no existe un modelo único pero al menos nosotros dentro del grupo de trabajo hemos intentado consensuar ¿no? y tener muy claras o tener muy claro cuál es el procedimiento ¿no? para también que más vale es que como aquí lo oímos en eco parece que estemos hablando muy alto ¿vale? no pasa nada a ver ahora vale 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 pues vamos a hablar más alto ya me dirán si es correcto ¿vale? pues eso luego entraremos un poco más en detalle en ver qué pruebas y qué procedimientos usamos así a modo de resumen para que quede claro tendríamos altas capacidades que englobaría precocidad tener en cuenta que aquí en Cataluña nos basamos en la en la descripción ¿no? en la en la en la segmentación que hace el departamento de enseñamiento porque es en lo que nos tenemos que basar si queremos que se realicen medidas educativas ¿vale? entonces dentro de las altas capacidades tenemos precocidad cuando hablamos de precocidad estamos hablando de un fenómeno evolutivo porque obviamente son niños muy pequeños que están en periodo de evolución que tienen un ritmo de desarrollo a lo mejor más rápido que el resto ¿vale? pues a lo mejor son esos chicos o chicas niños o niñas que llegan a adquirir un aprendizaje de la lectura escritura mucho antes ¿no? del resto de sus compañeros eso no quiere decir que después esto se convierta en un talento o en superdotación ¿vale? en la mayoría de los casos acostumbra ser que sí pero no siempre dentro de la división tenemos talentos simples que significa que uno es bueno en una área en concreto ¿vale? talentos complejos que también pueden ser difíciles pero no es por difíciles sino porque tienen dos o más talentos ¿vale? dos o más áreas obtienen puntuaciones altas y luego tenemos la superdotación que sería lo que englobaría todo hablar de superdotación o de altas capacidades ese ya es otro tema que abriríamos otro día porque se dejó de usar el término superdotación ¿vale? pero sigue apareciendo cuando hablamos de altas capacidades con personas que tienen pues todos los talentos ¿vale? así que ¿cómo podríamos resumir un poco? tenemos diferentes perfiles intelectuales que responden a una etiqueta educativa que será necesaria en función de estas diferencias para atender estas capacidades sí que es verdad que observamos que el potencial de aprendizaje es rápido obviamente que tienen una relación con el conocimiento rápida y normalmente bastante efectiva que tienen una curiosidad e inquietud intelectual ¿vale? muchos intereses y a veces muy variados y bueno que el nivel de aprendizaje pues está por encima de los chicos y chicas de suelo ¿vale? y por otro lado nosotros decimos esa capacidad de pensar como fuera de la caja ¿no? una capacidad de razonar de lógica que es distinta sí 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 perfecto gracias ¿se oye bien? vale gracias y ahora diréis bueno pero aquí veníamos a hablar de narcisismo ¿no? sí sí ahí vamos aquí tenemos normalmente cuando nos llegan esos chicos y chicas a consulta normalmente la demanda nada tendrá que ver ¿no? como cuando pues por ejemplo le llegan a Marisa ¿vale? la demanda siempre es queremos que evaluéis a nuestro hijo porque pensamos que tiene altas capacidades ¿vale? muchas veces sin saber que son estas altas capacidades vamos a hablar primero cuando la demanda viene de la escuela ¿vale? la escuela no nos los puede enviar directamente porque tiene que pasar por las familias obviamente ¿vale? pero la escuela sí que a veces cada vez más ¿no? aconseja a las familias para que vayan a evaluar a sus hijos si hablamos de una escuela pública tenemos a los EAPS que son los que se encargan de hacer estas evaluaciones pero como la realidad es que están muy saturados normalmente acaban viniendo a los profesionales que trabajamos en la privada ¿vale? porque hace una escuela de la demanda porque el niño es disruptivo porque el niño molesta en el aula porque no para de hablar con los compañeros que tiene al lado normalmente acaban rápido las tareas y luego les quedan muchos tiempos muertos esto no lo dicen los doctores esto lo digo yo entonces en estos tiempos muertos que quedan se dedican pues a eso a hablar a levantarse a hacer cosas que no tocan también la escuela nos suele alertar cuando hay problemas de atención de motivación cuando nos dicen pues no escucha no está atento parece que está despistado está como en su mundo o está en otra parte ¿vale? y ahora también nos llegan cuando hay bajo rendimiento escolar ¿vale? esto está bien porque ya no se asocia solo las altas capacidades a un alto rendimiento escolar pero por otro lado no todos los que tienen bajo rendimiento escolar cabe pensar que pueden tener altas capacidades ¿vale? en las escuelas obviamente hay esa necesidad de buscar esa etiqueta ¿no? para poder saber cómo hay que actuar y para poder saber qué es lo que necesitan ¿no? los alumnos ¿vale? todo esto positivo positivo no es ¿vale? por otro lado tenemos la demanda por padres por parte de estos padres por parte de estas familias ¿no? que proyectan como bien ha explicado Marisa en sus hijos todo aquello que a ellos no han sido o esas faltas que tienen y sobre todo lo que les gustaría que sus hijos sean ¿no? todos queremos tener hijos muy inteligentes y con mucho éxito en la vida ¿vale? ponemos ahí todas nuestras expectativas que tampoco es malo ¿no? porque como decía Marisa si no tenemos expectativas respecto a nuestros hijos pues poco vamos a ayudarles ¿vale? también hay muchos estudios que demuestran que tener unas altas expectativas en nuestros hijos les ayuda a tener un mejor rendimiento académico y una mejor adaptación social ¿vale? pero como siempre todo está en los límites ¿no? ¿qué pasa si nos pasamos con esas expectativas ¿no? bueno si yo presupongo que mi hijo es el más listo ¿no? bueno y veremos después qué es lo que pasa ¿no? bien no te van a decir nunca que mi hijo es el más listo obviamente bien creo que mi hijo es más inteligente que el resto sobre todo consultan por esa gran intensidad ¿no? con niños y niñas que son muy intensos que a lo mejor no son tan intensos pero que a las familias les cuestan mucho de gestionar ¿vale? por eso que decía Marisa ¿no? también como no sabemos muy bien cómo gestionar eso que hemos dado como manga ancha a todas sus a todas sus demandas pues luego son muy intensos ¿vale? sí pues una de las consultas que se repite muchas veces es esa gran intensidad otra es porque se aburren en clase se aburren esa es otra de las grandes consultas ¿vale? pueden sospechar que tienen un alto rendimiento sí o no o que sea verdad ¿no? porque están sacando sus hijos están sacando muy buenas notas y bueno y se están quejando de que se aburren en clase y de que se tienen que esperar y de que el ritmo es muy lento y bueno y otra de las consultas es que a que su hijo queremos que sea feliz uff que fácil ¿no? pero sí que es verdad que muchas veces la consulta es esa ¿no? queremos que sea feliz y queremos que sea como el resto ¿vale? no queremos ese niño rarito que siempre está apartado de los demás y que le cuesta integrarse eso es un poco así muy 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 resumido que es lo que nos solemos que es lo que nos solemos encontrar nosotros ¿vale? ¿qué hacemos con ello? pues a diferencia un poco de la parte que he explicado a Marisa nosotros ahí ponemos ese contrapunto más cuantitativo ¿vale? porque para poder intervenir ¿no? o para poder hacer una identificación de altas capacidades necesitamos a veces ponerle números y ponerle valores a eso que estamos eso no a esas personas que estamos identificando ¿vale? porque así nos lo pide también el departamento de enseñamiento de la Generalitat entonces obvio que es importante identificar porque si no no podremos intervenir no sabremos que vamos a tener que intervenir ¿no? y cuáles serán esas necesidades educativas que va a tener este chico o chica ¿vale? nosotros también nos basamos en entrevistas en observaciones y hacemos las anamnesis correspondientes pero además introducimos esa parte cuantitativa ¿no? evaluamos psicométricamente las capacidades intelectuales generales ¿vale? a través de un test de inteligencia como el WIS Raben Rías ¿vale? evaluamos aptitudes cognitivas más específicas aquellas que correlacionan más con los aprendizajes académicos con test pues como el BADIC o otros evaluamos también psicométricamente la creatividad es una cosa que siempre nos sorprende mucho ¿no? porque como se puede evaluar la creatividad ¿no? pasando un test bueno tenemos test que nos permiten al menos hacernos como una una fotografía ¿no? de cómo vamos de creatividad ¿vale? tenemos el test CREA tenemos el TCI el PIC el Torrance tenemos multitud de test que nos pueden ayudar todo esto ¿vale? es para hacer un informe completo que es lo que nos pide el departamento y que es lo que creemos que se ha de hacer porque nosotros también hemos ayudado ¿no? ahí y luego pues pasamos alguna prueba de personalidad o adaptación ¿vale? no solo a estos chicos y chicas que llegan sino también a familias y a las escuelas al tutor o a la tutora correspondiente para poder tener una imagen lo más completa posible ¿vale? y no solo basarnos en la demanda ¿no? de esos padres ¿vale? empezamos siempre por lo general pero es verdad ¿no? que los que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo a través de esas pruebas podemos ver muchas otras cosas no solo es el pasar la prueba sino cómo cómo está interactuando cómo está resolviendo lo que se le está poniendo delante ¿no? las diferentes tareas cómo se está relacionando con el adulto muchas cosas pero además podemos ver si hay algún problema de atención si hay algún problema de esos que la escuela nos daba como el el punto de de alerta ¿no? eso lo podemos ver a través del WIS con alguna de las pruebas ¿vale? como memoria de trabajo velocidad de procesamiento ¿vale? ahí no entraremos porque no venimos hoy a esto pero es un poco para para ubicarnos a partir de aquí ¿qué nos encontramos? pues muchas veces nos encontramos con chicos que sí que tienen altas capacidades intelectuales pero que además vemos pues que a lo mejor tienen dislexia ¿vale? o un trastorno ¿no? que puede estar influenciando el desarrollo de estas altas capacidades ¿vale? puede ser que ese potencial cognitivo esté enmascarando la dificultad que no se vea esa dislexia por ejemplo o puede ser al revés ¿no? que la dificultad esté enmascarando el potencial entonces normalmente son las escuelas las que suelen ver ese déficit ¿no? y se lo agradecemos mucho y son las familias las que suelen ver esos potenciales ¿vale? aquí nosotros siempre estamos como en medio para intentar hacer el mejor la mejor identificación posible y darle a ese niño lo que necesita ¿vale? lo que sí que es verdad seguro que sí que las altas capacidades no causan ningún trastorno ¿vale? si alguien tiene algún trastorno o alguien tiene algún problema emocional como los que comentaba Marisa no vendrá por las altas capacidades por unas altas capacidades mal atendidas quizás sí ¿eh? pero así de entrada por tener altas capacidades nadie tiene por qué tener problemas ¿vale? muy rápido ¿qué nos encontramos nosotros más frecuentemente? ¿no? pues esa presencia de altas capacidades con algún trastorno del neurodesarrollo pueda ser algún trastorno específico de aprendizaje como he dicho dislexia o algún trastorno dentro del espectro autista a veces se confunden ¿vale? los síntomas algún trastorno por déficit de atención o hiperactividad estos tres trastornos del neurodesarrollo es lo que más comúnmente nos solemos encontrar que va un poco con lo que decía Marisa también ¿no? de estos niños ¿no? de A muy adaptados a ese entorno familiar pero poco a nivel social pues también lo vemos nosotros ¿vale? pero aquí nosotros lo tenemos un poquito más difícil ¿vale? ¿por qué? ¿qué hacemos? cuando ya tenemos la identificación hecha hemos visto varias veces a este niño o niña tenemos que hacer esta devolución tenemos tres opciones que tenga altas capacidades que no las tenga o que tenga una doble excepcionalidad si tiene altas capacidades pues cumplimos con las expectativas de esa familia ¿no? alimentamos los egos de ese padre de esa madre y podemos acompañar a este chico ¿vale? podemos acompañarlo si hace falta luego lo veremos ¿vale? a nivel personal pero sobre todo a nivel a nivel académico ¿vale? si no existen estas altas capacidades pues tendremos que explicar muy bien por qué no lo hemos visto ¿no? aquí la cosa ya no es tan fácil ni ni tan bonita ¿vale? tendremos que justificarlo muy bien algunos padres lo entienden otros se van pensando pues estos no saben nada me voy a otro profesional porque mi hijo seguro que tiene altas capacidades y sigo buscando ¿vale? también puede ser que en el momento en que hacemos la evaluación en ese momento no se vea sobre todo si los niños son muy pequeñitos pero eso ya lo avisamos a las familias ¿vale? sobre todo cuando hablamos de precocidad y ¿qué pasa? si sí que existen estas altas capacidades pero hemos visto otras cosas ¿no? que están por ahí interfiriendo pues también es difícil porque estamos dando como esa noticia que esperaban ¿no? que se buscaba pero por otro lado estamos diciendo pero vigila ¿no? porque eso también hay que tenderlo ¿no? evidentemente que hay que tender la dificultad pero ahí se complica más todo ¿no? no solo para las familias sino también para las escuelas porque es como una contradicción como vamos a atender dos cosas distintas a la vez ¿vale? pues bueno es más difícil pero se puede ¿vale? bueno pues seguimos ahí si hacemos una devolución de altas capacidades a nosotros también nos es muy agradable muy fácil y muy cómodo ¿vale? cuando no no tanto pero ya estamos como poco acostumbrados a poder manejarlo ¿vale? si hay algún tipo de problemática obviamente ¿vale? pues que recomendamos la intervención que sea necesaria ¿vale? hacer esa intervención a nivel personal ¿vale? para que ese niño reciba la ayuda que necesita si se requiere a nivel familiar pues también ¿vale? si hablamos de personas o de niños y niñas con altas capacidades lo que seguro que sí o sí va a tener que haber es una respuesta educativa ¿vale? el ámbito de intervención educativo va a tener que estar ahí porque va a necesitar de alguna de las medidas que contempla el departamento de enseñamiento para poder adaptarse a estas necesidades ¿no? este aprendizaje que es más rápido bueno o al sobresalir ¿vale? porque van a necesitar un contexto enriquecedor que los rete que los motive para prevenir precisamente que no acabemos en un fracaso escolar ¿vale? cuando eso es muy fácil cuando son pequeños ¿no? las etapas de primaria es fácil muchas veces nos llegan ya en etapas de secundaria cuando la desmotivación es muy grande y el fracaso ya está ahí o no quieren simplemente ya no quieren ni ir al instituto ¿no? pues ahí lo tenemos más difícil ¿vale? aquí sí que cuando hemos visto que hay alguna dificultad pues nos topamos ¿no? con ese narcisismo que está ahí instaurado y tenemos que ser hábiles como para que los padres entiendan que aunque han venido pensando en o con unas expectativas muy altas ¿no? vamos a tener que ir a trabajar otras cosas que a lo mejor no gustan tanto pero que si no trabajamos no le vamos a hacer ningún favor a su hijo o a su hija ¿vale? por otro lado las expectativas que ponen en los chicos y chicas de altas capacidades a veces son tan grandes ¿no? o sea si todos queremos que nuestro hijo sea el mejor en algo imaginaros cuando sabemos que tiene la potencialidad para poderlo ser ahí las expectativas son a veces tan desmesuradas que lo que hacemos es bloquear ¿vale? y frustrar ¿no? y todo de lo que hablaba Marisa pues ahí aparece ¿no? ese no saber gestionar la frustración rompernos por cualquier cosa no estar acostumbrados a las dificultades porque hemos pasado por toda una etapa de primaria sin tenernos sin tener que hacer ningún esfuerzo sin tener que habernos esforzado por nada realmente porque las cosas nos han ido saliendo muy fácil ¿vale? igualmente las familias que han visto como los logros de sus hijos iban pues de manera muy espontánea y natural ¿vale? pero esto llega un momento en que a veces se rompe ¿no? pues toma sed en secundaria y bueno y ahí es donde tenemos más trabajo ¿vale? en principio yo creo que voy a tiempo ¿vale? solo os quería poner esto por si para que lo tuvierais presente que estos alumnos con altas capacidades también están comprendidos dentro de esos alumnos ¿no? con necesidades específicas de soporte educativo ¿vale? ya que tampoco nos estamos nosotros inventando nada cuando decimos que necesitan de una intervención escolar ¿vale? y nada por mi parte muchas gracias dejamos tiempo a que nos podáis preguntar y clarificaremos lo que lo que podamos muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Marisa Mónica Ana por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento iniciamos el turno de preguntas y dejamos de grabar en este momento gracias gracias